Estamos en el segmento de extranjería con la abogada Ana Herbaz. Hoy nos va a hablar concretamente de la residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales por violencia de género. Abogada, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Encantada de estar un jueves más aquí con vosotros. Y nosotros agradecidos con usted de que nos traiga información. Me toca buscar en los recovecos de las leyes para precisamente amparar en este caso a personas que necesitan de la solidaridad, necesitan de ser acogidas en el contexto internacional. Por eso hoy vamos a abordar el tema de la residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales. ¿De qué se trata concretamente? Bueno, la ley de extranjería contempla varias opciones en cuanto a la residencia por circunstancias excepcionales. La autorización para residir y trabajar por circunstancias excepcionales, como por ejemplo en el caso que vamos a tratar hoy, que es para aquellas personas y mujeres extranjeras víctimas de violencia de género. También puede darse el caso de que se dé una residencia excepcional, por ejemplo, por enfermedad sobrevenida. Me refiero, no solo… hay varios supuestos, o por razones humanitarias. Pero en este caso yo quería centrarme hoy en hablar de aquellas mujeres que son víctimas de violencia de género. ¿De acuerdo? Este tipo de trámite no requiere, así como por ejemplo el arraigo, no requiere un mínimo de residencia previa en territorio español. No nos exigirán que estemos empadronados un mínimo de tres años, o de dos, o de uno. Lo que sí que nos van a exigir es que aquellas mujeres que se encuentran en situación irregular, en el momento de que hayan presentado una denuncia ante el juzgado por violencia doméstica, ellas van a obtener un permiso provisional para poder residir por ser víctimas de violencia de género. ¿De acuerdo? O sea que este trámite en principio tiene como dos fases. Una fase que es la de una vez por ser víctima has denunciado a tu agresor y tienes o bien una orden de protección que te ha autorizado la autoridad judicial, acuerda en esas medidas cautelares previas. El proceso penal puede ser un poco largo en ese sentido. O sea, normalmente se hace todo por juicio rápido y es bastante acelerado. ¿Vale? Pero si se adoptan medidas cautelares y luego el proceso de instrucción lleva un poquito más de tiempo, si nosotros conseguimos esta mujer o estas mujeres víctimas de violencia de género obtienen como medida cautela una orden de protección, esa autoridad judicial competente acordará por el plazo de X tiempo pues una orden de alejamiento, por ejemplo, y prohibición de acercarse a la víctima. Pues con este documento que nos da la autoridad judicial, el juzgado, nosotros nos vamos a la oficina de extranjeros sin cita previa y nosotros podemos acreditar que tenemos en principio o hay apariencia de que, aunque no tengamos una sentencia condenatoria aún porque es muy pronto, sí que tenemos ciertos indicios de que somos víctimas de violencia de género, que somos unas mujeres que estamos en una especial situación de vulnerabilidad. Por tanto, la oficina de extranjeros y el gobierno, la ley de extranjería, si lo reconoce, te dan una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales de manera provisional. Si no tenemos una orden de protección, porque no en todos los casos se acuerda esta orden de protección, sí que podemos tener un informe del Ministerio Fiscal. Es decir, el fiscal siempre es el que suele velar por la legalidad y es aquel Ministerio Público el que persigue los delitos. Entonces, en cuanto es el que va a acusar, digamos, aunque nosotras no queramos hacerlo, porque hay muchas mujeres que se deciden a denunciar en un primer momento, pero luego se echan atrás, tienen miedo y retiran la denuncia. El Ministerio Fiscal puede continuar perfectamente esa causa penal si ve que hay indicios de delito. De acuerdo, entonces, en ese caso, con ese informe del Ministerio Fiscal, si nosotras nos encontramos en esta situación de estar irregular en este país y ser víctimas de violencia, con el informe del Ministerio Fiscal, también podemos presentar esa autorización de residencia por ser víctimas de violencia de género. Como ya digo, esta autorización te la conceden de manera provisional durante un año hasta que se sustancia el proceso penal. En el proceso penal, obviamente, ya el acusado, el supuesto agresor, tendrá un abogado que le defenderá, la mujer víctima tendrá otro abogado que le defenderá y de esa sentencia, si es condenatoria, ya se vuelve a presentar, ya tienen como tu expediente ahí en estudio. Entonces, una vez ya tienes la sentencia condenatoria, se presenta la sentencia condenatoria y ya comienza la residencia efectivamente y te la dan por un periodo de cinco años. La sentencia, hay que presentar la sentencia condenatoria o la resolución judicial de la que se deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia de género y concluye el procedimiento penal. Así obtendrá la autorización de manera definitiva y por cinco años. ¿Qué tendremos que presentar ahí? Copia del pasaporte completo, el certificado de empadronamiento actualizado y, como digo, tanto la sentencia condenatoria como la orden de protección en el caso de que la tengamos. Obviamente, los documentos que se presenten no sean de este país deben legalizarse, eso ya lo sabemos. Sí, allí quería llegar justamente sobre este caso. Como quieran que se trata de un permiso a una persona extranjera, si los hechos han ocurrido en el país de origen o en otro país, ¿cómo se recopilan esa información y qué características precisamente deben tener esas pruebas? Bueno, es que eso se sustancia en el proceso penal, pero si los hechos se han cometido en otro país, el juzgado español no es competente. Si la persona llega acá y ha sido víctima de la violencia de género en el país... Sí, pero tiene que estar aquí. Lógicamente, sí. Y el acusado tendrá que estar aquí. ¿Vale? La situación de violencia de género son situaciones muy extremadamente complicadas. Son para casos, entonces, que se den dentro del país. Claro, porque tú... Bueno, es que es una situación muy complicada, como digo. No es o blanco o negro, Jorge. Si nosotros somos mujeres que estamos en situación irregular y estamos permanentemente maltratadas por el marido, diciendo no te voy a dar los papeles, cómo no te portes bien, cómo no hagas esto... Todas estas situaciones rozan el maltrato y en un momento dado no solo tiene que ser maltrato físico, puede ser un maltrato psicológico. En muchos casos se amenaza también con los hijos menores. ¿Vale? Entonces, si esa mujer se encuentra desamparada y desesperada, tiene que salir de ahí, tiene que denunciar y presentar los recursos que se le ofrecen. Hay trabajadores sociales que están muy al tanto de estos temas. Están los SEAFI también. Me refiero, hay bastantes recursos sociales que, aunque pudieran ser mejores, sí que otorgan ayuda a la mujer, ¿vale? En ese sentido y a nivel de informarse. De hecho, cuando tú tienes que presentar la documentación, no tienes ni que pedir cita previa ni nada. Tú te vas los jueves de 11 a 2 de la mañana a la oficina de extranjeros todos los jueves de 11 a 2 y te atienden sin cita. Eso no pasa en ningún otro trámite. Solamente en el caso de la violencia de género. Claro. Y la particularidad que tiene en este caso... Para mujeres. Para mujeres de violencia es que, además, tú tienes la opción también de que si tú te has traído contigo a tus hijos menores, a ellos, en el momento de solicitar tu autorización, puedes solicitar la de ellos también. ¿Vale? Y se les dará una autorización para residir en el caso de que sean menores de edad, para si no tienen edad de trabajar. Y si tienen edad de trabajar, se les podrá autorizar a trabajar. O sea, se les autoriza a trabajar. Es decir, si son mayores de 16 años, de 16 a 18 años, con una autorización para trabajar, ellos, tus hijos, pueden trabajar. Con lo cual, eso es muy bueno. Porque también pueden ayudar a la mujer, como víctima, a salir de ese atolladero, de esa situación tan complicada. Tú me preguntabas, ¿qué ocurre si los hechos se llevan, o se cometen desde el país de origen? Es que son unas situaciones que no es un solo hecho aislado. Generalmente, la mujer que sufre violencia son hechos permanentes que se van dando poco a poco, van encrechendo, van soportando muchos. Sí que puede ser un hecho el detonante, el que digas, ya me di una paliza y aquí ya casi no he podido ya recuperarme. Pero los hechos se pueden remontar a muchos años atrás. Generalmente, la mujer que denuncia ya está en una situación ya muy empoderada, está ya en una situación que ya ha pasado mucho, y no está por ya, ya ve una salida, tiene que ver la salida y yo es una situación muy dura que yo recomiendo a todas que si se les da el caso, que comenten, que pidan ayuda, que pidan ayuda. Muy bien. Vamos a recordar el teléfono de la abogada Ana Herbaz, porque en todos estos casos se requiere también del servicio profesional de un abogado. Y la abogada Ana Herbaz, que es especialista en extranjería, pues lleva todos estos casos. 685-886-311. 685-886-311. Ese es el teléfono de la abogada Ana Herbaz. Siempre surgen inquietudes, preguntas sobre este particular porque se trata de casos muy complejos, y siempre queda la opción justamente de que puedan contactar con nuestra abogada. ¿Algo más que anotar sobre este particular abogada? Además, quiero que sepan los oyentes y sobre todo las mujeres que me dirijo a ellas hoy, sobre todo, es que en la sustanciación del proceso penal, ¿vale?, se abre también la vía civil, ¿vale?, la vía civil, ¿qué quiere decir? Que mientras se está juzgando al agresor penalmente, se pueden dilucidar las cuestiones civiles, es decir, si tienen hijos en común o son matrimonio, se puede instar el divorcio o se pueden instar unas medidas, ¿vale?, paternofiliales para el niño o los niños o los menores que tengamos a nuestro cargo, es decir, se puede concertar una pensión de alimentos, un régimen de visitas, etcétera, ¿vale?, y normalmente ese proceso va paralelo al penal y conoce el mismo juzgado, es importante saberlo, ¿vale?, porque tú no le tienes que explicar al juzgado que es que ha sido maltratada, el juzgado es el conocedor del hecho penal y también va a juzgar el tema civil, ¿vale?, y esa puntualización también quería hacerla porque eso, en el plazo de un mes desde que se inicia el proceso penal, se puede iniciar el proceso civil y con la finalidad de acelerar el proceso y salir de esa pesadilla cuanto antes. Muy bien, hoy hemos abordado la residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales por violencia de género. Una vez más, les recuerdo el teléfono de la abogada Ana Herbaz, 685-886-311. 685-886-311. Vamos a ver si por aquí nos da la información porque este programa queda grabado en YouTube. Pueden buscar a la abogada Ana Herbaz en YouTube y van a poder volver a escuchar el espacio si algo pues no les ha quedado claro. Porque hay veces, sí, efectivamente, nos perdemos algo por alguna razón. Entonces, siempre queda la posibilidad de volver a escuchar el programa. ¿Pueden, Jorge, revivir el programa en el transcurso del día? Yo creo que después del mediodía más exactamente va a estar el programa de Ana Herbaz. Sí, vamos a ver. A ver, por ahí. Ese es el de este. Bueno, hacia el mediodía ya tenemos el programa completo del Café Mañanero y también la sección de la doctora Ana Herbaz para que puedan revivir algún momento si hay algún detalle o también pueden llamar a la doctora. Para volver a escuchar el programa, el segmento y en general ya saben que ahí está el podcast del Café Mañanero en latinosefm.es abogadas, muchísimas gracias. A vosotros. A ver, que no la escuchamos hoy. Otro poquitín de volumen ahí. Ahora sí, abogada. Ay, ahora. Bueno, hasta la semana que viene si no nos derretimos antes. Aquí, en los estudios de Latinos FM no se derrite nadie. Ya ha visto. ¿Cómo le ponemos la temperatura que desea? Ah, sí, a ella mucho mejor. Aquí la queremos muchísimo. La tratamos muy bien. ¿Para qué? Doy fe, doy fe. sí, sí, no se merece otro trato por toda esa información que nos trae y que es de mucha utilidad para nuestra audiencia. Una breve pausa y ya regresamos.